En la campaña electoral del 2015, Terrero, nosotros realizábamos el programa síntesis y invitamos una serie de, ¿cómo se llaman los analistas? Los que manejan campañas electorales y mercadólogos y una serie de estrategas políticos, sobre todo sudamericanos. Y recuerdo que en un programa con Andrés Terrero, uno de ellos nos dijo, dos de ellos, que para ganar las elecciones al PLD, sobre todo para sacar, y no era el contexto solo del PLD, sino que para un gobierno con las condiciones de un partido de gobierno en que se va a reelegir, que quiere repetir, que tenían que reunirse una serie de cosas para que ese fenómeno se dé. Y decían, que se divida la oposición. No, que se unifique la oposición en todo a un candidato. Que se divida el partido de gobierno. Y que venga una crisis, o que venga una crisis económica muy fuerte. Y con todo y eso, y dijo, y de esas tres cosas, se tienen que dar dos. O que venga una crisis económica y que se divida la oposición. Que se divida el partido de gobierno. O que venga una crisis económica y se unifique la oposición. O que se unifique la oposición y se divide el partido de gobierno aunque no venga una crisis económica. Y te decía, y te daba los casos, y cómo se da eso, y tú decías, Dios mío, qué raro. Luego vivimos el periodo de ahora, del 2019, ¿verdad? El de las elecciones del 2020. Una crisis, una pandemia. Esa fue la crisis. Se dividió el partido de gobierno. Leónel y Danilo se dividieron. Se unificó en una gran alianza en torno a Luis Abinader. Sí. Se dieron los tres. Y si tú le sumas en adición, el cansancio que tenía el PLD, la gente del PLD, de tantos años en el gobierno, el desgaste natural, y también le tienes que sumar que la gente estaba en procura de una lucha contra la corrupción y todo eso. Pero los tres temas fundamentales que estábamos hablando hace muchos años, se dieron los tres. El contexto de la pandemia y la crisis económica. Se dividió el partido de gobierno y se unificó la oposición en torno a un solo candidato que fuera en eso. Así es. Vayan anotando. ¿Por qué hago el inicio del comentario, de este comentario con esto? Porque creo que no es... Primero, no estamos viviendo lo mismo. No estamos en la misma... Los protagonistas de la película no son los mismos. Y segundo, porque nosotros no... Y ojalá los líderes políticos dominicanos escuchen, no apostemos a la crisis económica para beneficiarse políticamente. Nosotros primero tenemos que ser dominicanos. Primero tenemos que ser dominicanos y querer lo mejor para nuestro futuro. Usted no hace nada con ganar unas elecciones porque al presidente Abinader se le fuera el gobierno a pique porque la inflación y la guerra y el petróleo se lo lleve. Porque usted va a tener que gobernar también. Y yo creo que nosotros no podemos apostar a la crisis y al descalabro de la crisis. Y cuando digo esto, es algo... Hagan lo que ustedes quieran políticamente. Pero en este momento, porque el contexto que estamos viviendo no es el contexto del manejo de una economía más localmente. Pero también le queremos decir algo. Ya los dominicanos no somos lo mismo. No, oigan bien, el gobierno que está fue el gobierno que cambió, que sustituyó los otros tres temas y que sí le pasó. Y los protagonistas no son los mismos. no tienen problema de corrupción porque están gobernando nuevos. No están cansados porque la gente no está cansada de ellos porque no estaban en el gobierno hace 16 años. ¿O no? La crisis, todo el mundo sabe que la crisis es externa. La de la pandemia y la de la guerra. Y ya el dominicano no es tan ignorante y mira que aquí la gente no entiende que el gobierno no es que sube la gasolina. Mira, yo me levanté esta mañana y estaba a 115 y cerró a 110. Hay que ver cómo cerrará hoy. Entonces, ya la gente no es tan ignorante. hay que pedirle a los actores políticos que no le apuesten a la crisis en esta vez porque yo dudo que eso pueda significar algo políticamente porque todo no se va a combinar ahora. Lo que va a quedar ahí somos nosotros que vamos a pagar la consecuencia. Y ojalá, ahora, cuando tengan problemas económicos causados por nosotros, dale, cámbien los administradores ahora, por factores externos y lo vamos a apostarle a que se rompa, que haya un efecto dominó con la crisis para lograr un efecto político a base de que el bolsillo de nosotros se caiga. Cuando usted tiene un gobierno que por un lado quiere que haya crecimiento y por el otro lado tiene que controlar la inflación recogiendo el circulante y no estamos hablando de temas políticos ni de temas, estamos hablando de temas de dominicanos y del futuro de todos nosotros. Que está primero que el futuro de quien vaya a sentarse en esa silla. Que está primero que el futuro del que se vaya a sentarse en esa silla. Por último, también tienen que recordar que no solo los dominicanos son ya no son tan ignorantes como antes y así como despertaron con el 4% con la lucha contra la corrupción con el cambio y todo eso también ya saben cuando un problema es externo y cuando es un rum rum aunque gritemos aunque vivimos gritando que caro está eso y que la casa del terror del año dos mil diecinueve y dieciocho no es el efecto y el producto no es el mismo de ahora. Los efectos vienen por otras razones y por último todo el mundo conoce mi posición en base a el banco central y creemos que hay que darle reconocimiento pero también tenemos que recordar que cuando Leonel Fernández ganó en el año dos mil dos mil cuatro dos mil cuatro la tasa de cambio estaba al cincuenta y pico por uno casi sesenta por uno y solo con en la transición todavía no había tomado posición ya se sabía que Valdés iba para el banco central el equipo económico se ve dicho y se puso al veintinueve o al veintiocho por uno y tuvo unos días al veintisiete hay que recordarle a esta gente que están tratando de capitalizar la crisis políticamente que Abinader es un protagonista nuevo en la ecuación y que parte del equipo que él tiene que es el que no interesa no es el equipo tradicional PRD pero hay que recordarle que el manager del equipo y el novio la madrina es Valdés tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo cada reacción que hace Valdés al viso señores miren desde la semana pasada ustedes están viendo como ese dólar cogió para abajo si hay una guerra de Ucrania ustedes vieron ese hombre junto con los tesoreros de los bancos enseñándole diciéndoles que vamos a hacer con los problemas que nos puede ocasionar esto y tomando medidas si la inflación sube vamos a restringir el circulante si tenemos que subir la tasa de cambio para poder la tasa de ¿cómo se llama? lo que pone el Banco Central de Política Monetaria vamos a subirla para competir con la tasa de Estados Unidos pero tenemos que mantener un equilibrio tenemos el problema de una reserva altísima nosotros no tenemos gente ahí que está jugando con esto y creo que no y repito que no se debe de apostar a la crisis económica para poder capitalizar esto en el próximo periodo electoral haga lo que usted entienda pero ahí tenemos que tener cuidado con esto porque no lo vamos a poder señores aquí hay gente frotándose las manos con que se ponga 150 dólares para el barril para jodernos o porque eso se lleva y tú sabes cuando un producto agropecuario cuesta el doble hay gente diciéndote que mala suerte tiene Luis como que que mala suerte tiene Luis mala suerte tenemos nosotros y nosotros no buscamos una guerra y una pandemia eso es así pero tú has dicho evidentemente que los factores los tres factores que tú indicaste que se tenían que dar para lo que pasó se dieron pero cuando hay un efecto que impacta los precios de los productos de prioridad y la inflación eso es un problema que afecta a todos y evidentemente que tiene un efecto negativo frente al gobierno de turno no importa quien sea lo importante aquí es que ojalá que para beneficio de todos de todos los que están a favor del gobierno los que están en contra del gobierno que esa crisis se supere y que los precios vuelvan a su nivel y que la economía esté en franca recuperación en crecimiento sin inflación eso es lo que esperamos pero evidentemente que eso es una espina en el zapato para cualquier gobierno en cualquier sitio allá en Estados Unidos decíamos siempre que la economía tumbaba en los gobiernos y ha sido así lamentablemente bueno vamos a una pausa adiós y y y y y y y Gracias.